¡Vamos a Dios! ¡Tu mejor aplauso para tu Dios! ¡Tu mejor aplauso para tus señores! ¡Señores, señores! ¿Y cómo le proclame? ¡Que Dios es un precioso! ¿Hermanas están alegres? ¡Alegres! Amén, es preciso que estemos alegres. Los psicólogos cuentan de que cuando una persona dice que toda la vida esté enojada, toda la vida es creñona, es regañona, dice que tiene bajo autoestima. ¿Ustedes tienen bajo autoestima, hermanas? ¡No! ¡No! ¿Cuántas dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Espero que todos estemos aquí, estemos contentas, alegres, como les decía, espero que no haya uno aquí que tenga eso en su vida, que se hagan chismosas, que estemos alejadas, que cuando uno miramos que se supera, nosotros nos enojamos. ¡No! No, nosotros no tenemos bajo autoestima, nosotros ya somos para el Señor, y mientras que somos para el Señor, nosotros somos felices. ¡Amén! ¡Están felices! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! En estos momentos le pasamos tiempo al hermano para que él dé la bienvenida. ¡Gloria a Dios!